Todas las estatuas se derrumban frente a mí Y se han hecho polvo los castillos que construí de niño Todo es tan distinto a lo que ayer quise creer Ya ves, soy un sueño que el amanecer ha herido El cielo y el infierno existen dentro de mi piel Detrás de mis deseos muchas veces encontré el vacío La duda es el abismo en el que me dije caer Vencido, he muerto muchas veces pero siempre he renacido Y tengo el corazón en llamas, el alma en la canción Que escribo y me queda algo de humor para burlarme de mí mismo Y no le temo aquello que vendrá, da igual si escapa o vuelve el huracán La intensidad es lo que me hace sentir vivo Tratando de explicarme como siempre me enredé El cambio es la única constante que encontré En el tiempo Me he equivocado ayer y sé que me equivocaré De nuevo Hay que caer mil veces antes de emprender el vuelo El mundo es un espejo, el paraíso una forma de ver La vida un acertijo que aún no logro resolver Perdido en este gran rompecabezas donde todo puede ser Construido Buscando entre las piezas la que encaje bien conmigo Y tengo el corazón en llamas, el alma en la canción Que escribo y me queda algo de humor para burlarme de mí mismo Y no le temo aquello que vendrá, da igual si escapa o vuelve el huracán La intensidad es lo que me hace sentir vivo 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 Y pienso a mí mismo, qué mundo maravilloso Vivo, vivo 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 Gracias por ver el video